¡Cantado a Pancho! ¡No! ¡No es broma! ¡No es broma lo de Pancho Rodríguez! ¡Vamos! Uno siente que se va a desmariar. Es ahí cuando escucha a un ruido o un sasón. Empieza a escuchar a todos los del equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.